buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bueno hoy me escribieron por instagram algunas personas que me preguntan siempre que llevas en el día a día cuál es tu eds principal cuántas configuraciones de dc utilizas cuántas capas capa 1 capa 2 capa 3 qué configuraciones usadas riñonera pantalón táctico bueno entonces quería hacer un vídeo mostrándoles un poquito lo que como utilizo yo el día a día mío depende del trabajo de que haga ese día depende si ese día hago solo trabajo si hago solo si hago deporte aparte de trabajo a la tarde depende qué ropa me ponga ese día si no uso pantalón táctico como como suelo utilizar y uso algún jogging o algún jean entonces voy cambiando las configuraciones voy cambiando los cintos voy cambiando las las fundas agrego riñonera que tengo también una línea de riñonera táctica que es esta que tenemos acá con el parche del barba negra bueno una riñonera que es muy cómoda para los días que uso con sus ganchos bien fuertes para los días que uso jogging o en verano pantalones cortos entonces lo que les quería mostrar es bueno en el día a día ponerle un día normal de trabajo yo arranco con unos pantalones como estos pantalones así con bolsillos con con cierre de los dos lados con cierre de las dos rodillas un pantalón muy 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 bueno abrigado los bolsillos tiene tienen toda una costura para el uso de las navajas los clips ahí ven las costuras esto hace este refuerzo hace que los bolsillos no se rompan que duran más los tienen dos lados todo donde van las donde van las navajas donde van los clips les ponen estos refuerzos tienen abrojo los bolsillos traseros también todos con sus refuerzos muy 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 bueno los ganchos los ganchos son son buenos los cierres son buenos y unos lindos broches yo uso este cinto táctico como pueden ver que tiene su todo su su gancho ahí traba muy lindo muy bien tienes un tipo mosquetón acá para enganchar con el pantalón con un abrojo que tiene acá para que no se te salga a veces esto sirve para poner acá hacer ahí de traba por cuando uno de esa brocha a veces se te va para con el peso de la navaja depende de lo que esté llevando en el cinto se te va para atrás esto sirve de trabita yo le busqué esta vuelta que está bastante bueno después bueno en el día a día yo que llevo en este pantalón que es lo importante yo como filo primero llevo un filo principal que sería esta semana estuve llevando como todos ya saben la ganso g7 29 que es una navaja me parece muy 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 linda muy muy práctico para el día a día super liviana super filosa un clip de bolsillo que está bastante bien casi porte profundo la apertura es muy buena guanjam la verdad que está esta piola la vengo usando está muy linda yo esa la llevo como filo principal en como les decía acá en el bolsillo ahí que queda muy bien después llevo como filo secundario en la cintura estoy llevando la victorinox la del soldado suizo la soldier también una navaja muy linda la llevo como uso de filo secundario porque primero bueno por las herramientas que tiene y aparte porque me interesa mucho el filo cerrado que trae ya que para la comida del mediodía o de la noche si corto en un corto en plato madera uso filo liso por eso más que nada también la llevo tiene aparte bueno tiene el destornillador philip que me sirve bastante para mi trabajo siempre estoy estornillando algo abrilatas abrilata y saca y destapa botella con sus destornilladores también que se usan y bueno me parece bastante útil esta victorinox tenerla tenerla encima la puedo llevar la llevo generalmente con funda si uso este pantalón y si uso otro la llevo con los ganchitos de con estos clips de bolsillo que andan bastante bien y la puede llevar para que no se te escape del pantalón no se te vaya al fondo del pantalón más cómodo él el poner y sacar para encontrarla dentro del pantalón después del otro lado como todos ya saben yo siempre salgo con mi multi herramienta lederman no la dejo nunca siempre va conmigo a todos lados los que me siguen ya saben la lederman no falla es un caño me encanta esta esta multi herramienta tiene todas sus funciones ahí tiene también este lo uso mucho el philip el plano este plano me sirve también para usar para hacer palancas tipo prevar por eso no uso prevar porque con esto ya va bastante bien me encanta después tenemos las herramientas bueno de de cachas que todos ya saben es la navaja filo cerrado y liso que también es muy muy linda hoja con su sistema liner lock y tiene algo que uso mucho también yo que es la tijera la tijera está anda muy bien es un caño súper cómoda tijerita de la lederman así que con su liner lock también buenísima esto va siempre y la linternita por supuesto que no puede faltar la led lancer pero que llevo siempre esta linternita siempre va conmigo a todos lados es muy muy linda tiene su clip de pantalón también de bolsillo si no usas con la fundita la podés llevar así y ahora le muestro la configuración y después bueno y como herramienta de respaldo llevo en este bolsillo también llevo una victorinox una chiquita una jiker que también me parece bastante útil para lo que yo uso en el día a día su navajita chiquita para hacer trabajo pero pero una fruta otra un trabajo más pequeño están muy bien me gusta es una linda navajita y tiene su destornillador philip que también anda bien y también tiene su sierrita que a veces si necesito cortar algún pedacito madera o algo está bueno tener una sierrita encima está más va siempre como un filo alternativo la ponemos siempre en el bolsillo no pesa nada y no ocupa lugar y va tranquilo bueno eso sería la configuración del jean algo del pantalón a eso que le agregamos le agregamos siempre le agregamos el reloj como siempre un reloj táctico con con luz con cronómetro con hora con temperatura con día bueno con altímetro tiene bastante completo en el pantalón también llevamos como siempre un navaján siempre llevamos algún navaján encima en el jean llevamos este modelo llevamos lo que estoy usando esta semana son estos llevamos la llave del auto como siempre llave del auto con su navajita en el llavero liviana para romper el tambor del vehículo siempre aconsejo que no le pongan peso al tambor del auto de donde va la llave porque se terminan rompiendo esta navajita no pesa nada es una rally y bueno tiene su herramienta combo muy bonita su herramienta de cacha palillo y pinza su lima y su hojita super afilada que para tener una emergencia tener el auto está muy pero muy bien sobre todo este destornillador philip para philips chiquititos anda de 10 de 10 de 10 de 10 se los recomiendo algo livianito para él para el chavero del coche va muy pero muy bien con la tirita de la fuerza argentina siempre la ponemos acá para que esté todo agarradito y no se pierda a eso le agregamos unos guantes y ahora está el frío estamos usando unos guantes tácticos como estos que andan muy 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 bien les recomiendo los guantes son súper cómodos sirven para el celular súper abrigados tienen acá este refuerzo para los puños para los golpes está un buenísimo son cómodos son calentitos esto también sale todos los días no falla bueno una birome también siempre va llevo también a veces él el afilador por las dudas siempre en algún bolsillo lo pongo o en el auto lo llevo y bueno eso es lo que estoy llevando en hoy en día en él lo que es el pantalón cuando salgo con riñonera hago todo una configuración nueva que sería otra configuración que le voy a mostrar obviamente siempre bueno en la configuración va como siempre la lerman la lerman va esto siempre va cambiando de una a otra y la linterna esto va siempre esto va siempre y le den a la linterna va siempre eso no falla después va como filo principal va la hunter pro a lo que está la llevamos también la ponemos en la riñonera en la parte de acá atrás después va como filo secundario me gusta utilizar esta la range grip 61 me gusta utilizar esta que anda muy muy bien hermosa herramienta hermosa navaja las cachas son fabulosas tiene un filo bárbaro el sistema apertura una mano es bárbaro el liner con un botón acá en el logo de la marca es fabuloso ahí ven como como abre como acciona bueno es esta la ponemos siempre acá me gusta llevarla ahí después le agrego un guanján siempre un guanján vamos poniendo acá en la configuración está y después perdón después le agregamos dónde está la billetera que anda me olvidé de mostrarles antes la billetera que anda acá atrás también la billetera que usan los pantalones atrás uso la billetera no les había mostrado la billetera de victorino con con cierre que es muy linda anda muy bien eso también yo lo llevo acá los días que uso riñonera la billetera la billetera navaja navaja secundaria linterna lederman one hand el afilador de victorinox lo pongo también generalmente en el fondo acá atrás en el estuche el reloj el reloj las llaves los guantes y la lapicera que también va acá atrás eso generalmente cuando uso riñonera usamos riñonera vamos con esto me gusta mucho cómo queda ahí me parece que queda bien 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 piola bien armada con todas sus cositas después a veces voy cambiando las configuraciones cuando no quiero llevar tantas cosas o filos más chicos o por ahí depende el día que día que depende la zona donde vaya no me conviene llevar esta pieza porque es una pieza cara junto con esta entonces digo bueno este día las dejo no las llevo y llevo algo más económico entonces bueno pongo un filo un filo principal llevo algo así una colesteel pro light de con punta tanto con hoja tanto con clip de bolsillo entonces llevo esta como filo principal acá en la riñonera y configuro un filo secundario con una sentinel con clip de bolsillo y como la ven muy linda esta sentinel también que sirve mucho para el día a día es liviana esta también la podemos configurar ahí y llevamos esa sería otra configuración que a veces hago voy cambiando totalmente voy cambiando siempre a veces saco la sentinel y le agrego agrego esta que también es una ganso muy bonita muy bonita una firebit ahí pueden ver a ver si se llega a ver no se llegue a ver muy bien bueno pero a ver ahí bueno esta firebit de ganso es hermosa dice Made in Taiwan es un 440c 759 el modelo bueno está también me gusta a veces llevarla es más chica algo más más rápido para el bolsillo más más liviano para la riñonera la ponemos acá también como una configuración que queda lindo queda bien se puede poner en este bolsillo también porque chiquitita la puedes poner ahí entra bárbaro y acá puedes poner otra cosa a veces voy con por ahí dejo 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 esta y voy cambiando uso la la spartan cuando quiero algo más grande o ese día tengo que hacer otra cosa ir a un asado o algo por ahí también llevo esta o voy con otra navaja grande también para algún asado o alguna comida esta también a veces la uso en la riñonera la suelo llevar también porque la verdad que no es tan pesada pero va bien acá atrás se esconde ahí atrás va bastante bien bueno eso eran más o menos los las configuraciones que le puedo ir mostrando que uno va usando en el día a día siempre todo acompañado con reloj con llaves de auto con con abanjada con los guantes como les decía con la linterna y la linterna la multi herramienta eso va siempre a todos lados la billetera bueno todos 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 se puede combinar todo se va haciendo hay muchas más combinaciones que tengo como para llevar no es solo esto este hay un montón de cosas que se pueden llevar que sirven es el gusto de cada uno el bolsillo de cada uno a nivel económico también porque sé que a veces algunos me decían son algunas navajas son medias caras para sacarlas a la calle y si se entiende depende de la zona donde uno trabaja vive hay cosas que uno por el tema de los robos también hay que cuidarse y tratar de no perder algunas piezas que son importantes que son lindas que no se fabrican más como por ejemplo esta y bueno que sería una pena perderla por eso hay que ir viendo el día a día de cada uno depende mucho de donde uno trabaja de donde uno se mueve y de lo que hace en el día a día cada uno eso también depende un montón por eso lo que le quería mostrar un poco las configuraciones que uno usa dentro de las posibilidades y de la ropa que uno usa en el día a día no es todos los días que puedes usar lo mismo porque la la ropa que uno usa son todas ropas diferentes así que entonces no 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 es lo mismo utilizar una de estas en un bolsillo de un pantalón corto que una de estas que es mucho más más chiquita y más práctica o llevar una sentinel que es mucho más livianita que llevar una de estas una hunter pero que es un poco más pesada más grande más incómodo entonces bueno cada uno tiene que ir buscando la vuelta a los gustos y necesidades de cada uno como siempre digo esto es para todos los gustos por eso hay tanta variedad y cada uno le usa lo que le gusta así que bueno gente no lo haga más largo porque si no se extiende mucho les dejo un abrazo grande espero les guste suscríbase al canal denle like comenten si quieren saber de algún modelo o alguna configuración que les haya gustado me avisan alguna duda me mandan un mensajito un abrazo grande gente gracias por todo el apoyo al canal como viene creciendo un montón y bueno nos estamos viendo el próximo domingo generalmente yo los domingos un vidito nuevo trato de hacer todos los domingos un vídeo a veces entre semana también pero bueno la idea siempre hacer uno por lo menos por semana no dejarlo no dejarlo sin contenido así que bueno gente un abrazo grande y nos vemos en un próximo vídeo chau chau